... Los bonobos representan la inteligencia emocional... ...los chimpancés la inteligencia tecnológica... ...Isabel Benke. ¿Sabían que tenemos unos primos que consiguen vivir en paz... ...en sociedades gobernadas por las alianzas entre hembras... ...y armonizadas por el juego y la generosa práctica del sexo? Son los bonobos, con los que compartimos más del 98% de nuestro genoma. Eduardo Punset ultima su recuperación de fractura de tibia y peroné... ...y charla por videoconferencia con la primatóloga Isabel Benke... ...que nos introduce en las vidas de los bonobos. Descubramos qué pueden enseñarnos sobre nuestra propia naturaleza. Elsa analizará hoy el papel del humor y el sexo en nuestras vidas. Cuenta para ello con la ayuda del cómico Berto Romero. Isabel, has pasado casi toda tu vida con los bonobos. Y los bonobos son con los chimpancés los únicos que prácticamente... ...tienen el mismo genoma que nosotros. Una de las cosas que nos vas a explicar en este programa... ...es por qué los chimpancés son tan agresivos y los bonobos son tan cariñosos. ¿Por qué unos y otros son tan distintos? ¿De dónde vienen los bonobos? Los bonobos son nuestros primos, nuestros parientes vivos, evolutivos más cercanos. Al igual que los chimpancés. Muchas veces se preguntan quién es más cercano, los chimpancés o los bonobos. Es lo mismo que preguntar quién es más cercano, el primo de tu lado materno o el primo de tu lado paterno. Son los dos nuestros primos. El punto es que compartimos un ancestro evolutivo. Cuando tú tienes primos compartes un ancestro que es tu abuelo, que son tus abuelos. Nosotros igual. El ancestro evolutivo que compartimos con los bonobos y los chimpancés... ...o sea, nuestra abuela evolutiva vivió entre unos 6 y 7 millones de años atrás. Y los chimpancés y bonobos se separaron... El ancestro común entre ellos se separó entre un millón y medio de años atrás y dos millones de años atrás... ...cuando se formó el río Congo. Entonces, los bonobos son distintos de los chimpancés. Jane Goodall, que estuvo en redes y que fue, bueno, probablemente considerada por todos los primatólogos... ...como la gran primatóloga que ha presidido la extensión de vuestro conocimiento. Ella solía citar, yo me acuerdo, del ejemplo concreto de una madre chimpancé que degeneraba para un chimpancé. Degeneraba en un sentimiento de compasión para su hijo o su hija. Y eso era absolutamente nuevo, no probado en un chimpancé. En cambio, con los bonobos estamos rodeados continuamente por esta especie de compasión constante... ...hacia los demás, su sociabilidad que les ha hecho distintos. No. Sigue siendo así, es decir, los humanos, que somos compasivos, en mayor medida que los chimpancés... ...seguimos caracterizándonos como la única especie capaz de sentir empatía o compasión por los demás. Esa es una gran pregunta. La respuesta corta es no. No somos la única especie que sienten compasión. Los bonobos sienten compasión, pero no son solamente los bonobos. Más y más hay evidencia que muestra que de los animales altamente sociales y altamente inteligentes... ...empezamos a tener ejemplos, por ejemplo, en loros, en elefantes, en los cánidos, en lobos, etc. Y en primates y no solamente bonobos. Los bonobos tienen una sociedad muy pacífica, donde hay relaciones y vínculos fuertes... ...entre miembros adultos, juveniles, infantes y machos y hembras. Entonces yo he visto ejemplos de compasión en cualquiera de estas combinaciones. Son nuestros primos. Orangutanes. Gorilas. Chimpancés. Y bonobos. ¿Y eso qué significa? Son cuatro especies tan modernas como la nuestra y con todas ellas compartimos un antepasado común. No descendemos de ellos, sino que tanto ellos como nosotros hemos evolucionado hasta hoy. ¿Y por qué estudiar su comportamiento? El registro fósil de nuestros antepasados nos dice poco sobre su conducta. Por otro lado, somos los únicos supervivientes de nuestra rama evolutiva. Por eso, nuestros primos más cercanos, chimpancés y bonobos, son los candidatos más idóneos para ayudarnos a reconstruir la rama humana. Hasta 1929, chimpancés y bonobos se consideraban una sola especie. Su aspecto físico es tan parecido que nadie se detuvo a observar las grandes diferencias de comportamiento. En realidad, se diría que vienen de mundos distintos. Veamos las características que distinguen a nuestros dos primos e intentemos descubrir rasgos comunes provenientes de la tatarabuela que compartimos. Jerarquías En los grupos de chimpancés son mucho más rígidas y verticales. En los bonobos son más fluidas y cambiantes. Coaliciones Los chimpancés se organizan en torno a las coaliciones entre machos, mientras que los bonobos se rigen por alianzas entre hembras. Es un matriarcado. La caza Amantes de la carne, los chimpancés son sofisticados cazadores. Los bonobos son en general más vegetarianos y no dependen de la carne ni de la caza para sobrevivir. Capacidad tecnológica Los chimpancés crean y utilizan herramientas. Son tecnológicos. Los bonobos, en menor medida, también, pero no dependen de las herramientas para vivir. Agresividad La xenofobia es marca de los chimpancés, hasta el punto de matar adultos o infantes de grupos vecinos. Los bonobos son pacíficos incluso entre grupos. El juego Es un elemento de unión entre todos los miembros del grupo de bonobos. Los chimpancés solo lo usan en la infancia. El sexo Solo para reproducirse en los chimpancés. Mientras los bonobos lo practican en múltiples contextos, sobre todo para prevenir conflictos y hacer las paces. ¿Dirían que seis millones de años nos han separado tanto de nuestros primos? ¿Y de dónde vienen entonces estas diferencias entre chimpancés y bonobos? ¿Han vivido en ambientes diferentes, en estirpes variables, con restricciones distintas en cuanto a nutrición? ¿Qué es lo que les ha hecho distintos? ¿Cómo se generaron las diferencias entre chimpancés y bonobos? Es una de las grandes preguntas que tenemos hoy. No tenemos la respuesta definitiva, pero hay dos áreas que son fundamentales para empezar a dilucionar este misterio. Uno es los recursos, la ecología. En general, los bonobos parecieran vivir en bosques que son mucho más ricos en recursos. Tienen mucha fruta. El hecho de tener mucha fruta y que estamos en los trópicos, de manera que hay fruta todo el año, no es un clima estacional, permite que las hembras que necesitan más recursos para poder alimentar a las crías, anden juntas. Y eso es lo crucial de los bonobos, porque las coaliciones entre hembras es lo que en su turno influencia toda la dinámica que resulta más pacífica. Hay recursos que permiten que hembras no estén emparentadas, hagan coaliciones porque en el fondo quieren prevenir, les interesa prevenir el infanticidio. Eso es uno entonces, la ecología. Pero dos, y obviamente está muy ligado, es que estamos hablando de especies altamente inteligentes, sociales, que tienen tradiciones culturales. Entonces, cuento corto, creo que la diferencia entre los chimpancés y los bonobos tiene que ver con una interacción entre una ecología más rica y un proceso de tradición cultural que ha mantenido el tipo de sociedad que tienen hoy día. O sea, reglas que una vez que existen en una sociedad, tienden a mantenerse y a reforzarse entre los individuos. Eso quiere decir que una vez que tienes un sistema donde hay hembras que están en coaliciones porque en el fondo quieren proteger la vida de los infantes y de los hijos de los hijos, se pone en efecto una cierta cultura de la tolerancia que ellas mantienen. No es que sea una utopía pacífica y que las hembras sean pacíficas, pero mantienen la paz, que es distinto. Bueno, una cosa que me ha intrigado siempre y de la que se ha hablado muy poco es de esta adaptabilidad de los bonobos para transformar totalmente su sociedad que ahora está basada, digamos, en las hembras. Son las hembras las que deciden en última instancia. Y somos muchos los que decimos que eso habría que haber ocurrido o tendría que haber ocurrido con los humanos y que, sin embargo, cuesta mucho implementarlo, aplicarlo. La sociedad de los bonobos está fundamentalmente organizada alrededor de las jerarquías, de las coaliciones de las hembras. Hay jerarquías, pero son más fluidas. Estas jerarquías están organizadas en cuanto a edad. Mientras mayor es la hembra, en general, mayor jerarquía. Desde el punto de vista evolutivo, el interés de una hembra, esto no necesariamente es a nivel consciente, el interés de una hembra es que no solo que sobreviva el hijo, sino que sobreviva el hijo del hijo. O sea, ya eso te impone una perspectiva a largo plazo. Yo creo que eso es fundamental. Eso quiere decir que la única manera, la mejor manera que tiene una hembra de apostar a la sobrevivencia del hijo del hijo es mantener una red social, ojalá amplia. Y número dos, que esa red social tenga buenas, que sea de buenas relaciones sociales. Porque en el fondo es crear la red que va a sostener a la cría si ella desaparece, si hay cualquier problema. Entonces eso quiere decir que la dinámica que imponen las hembras es de un interés de mantener buenas relaciones sociales. O sea, es el interés de largo plazo, es el interés evolutivo. Y de eso sale todo el resto, que es fundamentalmente distinto a una motivación más cortoplacista que tiene que ver con las estrategias reproductivas de los machos. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Compasiva? ¿Empática? ¿Altruista? ¿Pacífica? ¿Violenta? ¿Egoísta? ¿Cruel? ¿Arrogante? ¿Qué somos en realidad? ¿Desde dónde observar la esencia de la especie humana? Sin duda, como nos veamos a nosotros mismos, a la humanidad entera, va a determinar cómo nos vamos a comportar en el futuro. ¿Y cómo construimos nuestra percepción del ser humano? A partir de los relatos y las imágenes de nuestra historia. Y ahora, además, sabemos que hay mucho que aprender sobre nosotros observando a nuestros primos. Tras más de 50 años de estudio de su comportamiento, los chimpancés nos han ayudado a construir una imagen de nuestra naturaleza agresiva. Con dominancias, fuertes jerarquías, guerras y tecnología. Ahora nos es fácil observarlos y encontrar las similitudes con nuestra especie. Pero hagan un ejercicio. Pregúntense. ¿Y si los bonobos se hubieran descubierto antes que los chimpancés y llevásemos 50 años estudiándolos con profundidad? ¿Qué relato de nuestros orígenes tendríamos? Muy probablemente nos veríamos como parte de una familia que da importancia a las relaciones filiales, a la cohesión entre grupos, al pacifismo, al rol de la creatividad, del juego, del sexo. Proteger y estudiar a los grandes simios no es solo cosa de los primatólogos. Es la vía que tenemos de saber hacia dónde vamos y cómo nos relacionaremos en el futuro. El sexo tiene un papel fundamental en el grupo de los bonobos. Más allá me refiero de su función estrictamente reproductora. Franz de Waal, que hemos tenido la suerte de entrevistar en redes, habla del modo que tienen los primates de resolver sus conflictos. Y dice él textualmente que los unos resuelven los problemas del sexo con poder y que los otros resuelven los problemas de poder, es el caso de los bonobos, con sexo. Sí, es así. La manera de resumirlo de Franz de Waal es fantástica. El sexo cumple muchas funciones en la sociedad de los bonobos y es muy importante. Es como darse la mano. Es parte del lenguaje social del día a día. Sirve, por ejemplo, para prevenir conflictos, para solucionar conflictos, para hacer las paces, como elemento de exploración social dentro y fuera del juego. Hay sexo que es en un contexto de alto estrés. Hay sexo que es en contexto mucho más relajado, dentro de lo que podríamos entender como ocio. Te doy un ejemplo. Están viajando los bonobos y llegan a un árbol donde hay mucha fruta. Y esta fruta es como llegar a un lugar donde hayan trufas, algo altamente deseado. Entonces, ¿cómo se va a ordenar eso? ¿Quién come primero? ¿Quién come dónde? Entonces, esta situación de tensión se resuelve mediante los primeros cinco minutos, por ejemplo. Hay mucho sexo. Y es sexo promiscuo y rápido. Y queda claro que no es un sexo que no hay ninguna connotación sensual ni de largo. Hay una tensión fuerte. Luego de esa interacción, seguramente tienes todo tipo de consecuencias como, por ejemplo, se producen endorfinas. Hay más calma, se establecen las jerarquías relativas y luego todos se pueden asentar a comer. Si tú piensas, hay un símil humano que las bromas a veces cumplen una función similar en un cierto contexto. Es verdad. Las bromas en ese sentido son parecidas al juego de los bonobos porque son rápidas, son promiscuas, son para todo y son al principio de una interacción. Luego las bromas generan risa, la risa genera endorfina, además nos conocemos a través de esa interacción y nos podemos sentar a comer. Hace muchos años en redes conversaba con una famosa actriz que se negaba a admitir que ella descendía del mono. No me atrevía a decirle que en realidad descendíamos de una primitiva y arcaica bacteria que vivió hace casi 4.000 millones de años. Y creo que tampoco hubiera querido aceptar algo que entonces no se sabía. Es decir, que los humanos compartimos el 98% de nuestro genoma con chimpancés y bonobos. nuestros primos más cercanos y los descendientes directos al igual que nosotros de aquel mono que vivió hace 6 millones de años en los frondosos bosques africanos. Eduard, te quería confesar algo. El año pasado fue el matrimonio de mi tía y me pidieron hablar. Dije, ¡ah, qué voy a hablar! Y me acordé de ti lo que dijiste en la ciudad de la idea, en Puebla, cuando hablaste de los orígenes biológicos del amor y dijiste, ¿cómo en un principio una bacteria buscó a otra bacteria y quisieron juntarse para hacer algo mejor? Y, espiroqueta, espiroqueta, no me dejes tan solo. Y me basé en eso y dije unas palabras con respecto a tu pensamiento y la verdad fue un éxito. Así que, te quería confesar que ocupé tu idea, pero la verdad fue muy bonito. Así que, muchas gracias, te lo agradezco mucho, un abrazo muy grande. Gracias por todo, Isabel. La próxima vez nos volvemos a ver en la ciudad de las ideas, en Puebla, en México. Hasta entonces, mil gracias. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Somos como somos o no. ¿Podemos aprender a potenciar formas diferentes de vivir, de relacionarnos con los demás y de resolver conflictos? ¿Te apetece probarlo? En la naturaleza, los humanos estamos rodeados de muchas especies con las que compartimos distintos rasgos. Durante décadas, pensábamos que éramos más similares a los agresivos y jerárquicos chimpancés que a los bonobos, un matriarcado relativamente cooperativo y pacífico, cuya forma de vivir estamos descubriendo desde hace solo unos años. Los bonobos dan mucha importancia al juego, a la risa y al sexo y los utilizan a lo largo de toda su vida adulta para divertirse y para prevenir o reparar conflictos. La risa y el sexo son dos piedras de toque que nos pueden proporcionar salud física y bienestar emocional. Veamos cómo nosotros podemos reforzarlos en nuestra vida diaria. De entrada, me han dicho que aquí hay un espectáculo que da mucha risa. Estoy actuando toda la semana en este teatro haciendo dobles funciones. La semana que viene voy a estar también porque tengo en casa un niño de dos años entonces estoy intentando estar la mayor cantidad de tiempo posible en lugares que sean más tranquilos que mi casa. Si puede ser esta sala, after hours, las obras del metro... Berto, Berto. Oye, para hacer reír hace falta tener público, ¿no? Pues sí, has dicho una gran verdad. Imagina que estás sentado en una sala con un público muy serio y esto nos pasa a todos en la vida. De repente sales a la calle o entras al trabajo y toda la gente está muy seria. ¿Qué hacemos para levantar los ánimos de la gente? En mi caso tengo que hacer el espectáculo como si se estuvieran riendo mucho. Yo tengo que estar a tope todo el rato. Eso también lo he aprendido. No puedo dejarme contagiar porque el tema de las energías con el público yo me acuerdo cuando empezaba y era muy duro. Si ellos estaban fríos yo me enfriaba, el esfuerzo para calentarlos me desgastaba mucho, acababa fatal. Es que es muy contagioso el humor. Cualquier emoción es tremendamente contagiosa pero la risa en especial, ¿no? La risa sí, pero es que si no la provocas... Y el mal rollo también. El frío a mí me calaba los huesos. ¿A ti te da la sensación que cuando estás bien atraes determinadas emociones? Por supuesto. Cuando estás bien atraes determinadas emociones y si estás alegre la gente se dirige de otra manera. Pero a mí me... Yo tengo un plus dedicándome a lo que me dedico y siempre estoy atrayéndolo aunque no quiera. Claro, dan por sentado que eres un tío positivo y alegre. Es como un halo que se crea alrededor, ¿no? Bueno, pero es fantástico llevar este estigma encima de que tú eres el que trae esa alegría a la gente. Mucho mejor eso que no... Imagínate que... Que no lo contrario. Que me vieran y ya quisieran pegarme. Sí. Los humanos cuando somos niños reímos unas 300 veces al día. De adultos solo reímos unas 17 veces al día de media. ¿Cómo podemos consolidar un instinto el de la risa que mejora nuestra salud física y emocional nuestra creatividad y nuestra capacidad de colaboración? Es que la misma estructura del chiste ya lleva una sorpresa siempre dentro. Siempre pasa algo que no te esperas. Es lo que le llamamos yo le llamo romper la cintura. Sí. Que es que de verdad no te esperabas que saliera por ahí. Y eso se puede hacer con cambios de tono muy forzados con la irrupción de algo que no te ha nada que ver. Siempre el chiste siempre va por ahí. Si tú estás encerrado en tus preocupaciones te cuesta más reírte de lo que está a tu alrededor. Es decir, ¿qué les podríamos recomendar, por ejemplo, que dejen las preocupaciones atrás un momento y se abran a lo inesperado? Sí, es aquello que hacía Amelie en la película, que ella estaba viendo la película y se fijaba en la mosca que pasaba por allí. Pero eso se entrena. Evidentemente, si tú eso no lo buscas, pues no lo ves nunca. ¿Cómo lo haces tú para estar bien aun cuando no estás bien? ¿Para hacer reír aun cuando no tengas ganas? Es que esto me ha pasado ya. Seguro. Y en situaciones un poquito dramáticas. Por ejemplo. Pues la más dura ha sido con la muerte de mi padre. Una larga enfermedad, además, que coincidía con mucho trabajo en comedia. y entonces cada día me enfrentaba al cambio, ¿no? Sí. Pero lo que me di cuenta es que no solo se puede sino que se puede bien, además. Al final lo que ocurre es que cuando tú estás haciendo comedia entras en un estado de comedia y ya está. Y entonces esto es mucho más fuerte de lo que puedas tener tú dentro. Y realmente lo dejas todo fuera. O sea, no es algo que yo sepa por qué se produce el mecanismo, pero es algo físico, realmente es físico. Y cuando yo la estoy provocando toda la energía que yo llevo sea negativa o sea... Bueno, negativa en esos casos se reconvierte. No, no, fíjate, esto es muy chulo como idea porque lo que sabemos es que hay determinadas emociones que no pueden convivir, que son... no las puedes mezclar. Los humanos estamos muy dados a las emociones mezcladas, ¿no? A tener un poquito de miedo pero ganas de hacer esto y esto nos cuesta. Pero hay emociones, por ejemplo, estar muy enfadado o estar muy triste y estar alegre no puedes hacerlo. O estás triste o estás alegre. Es decir, lo que tú haces es echas la emoción como con una escoba, ¿no? La tiras para afuera y te instalas en la emoción alegre y químicamente eso te invade además y te centras ahí. esto que me ocurre cuando salgo a escena de alguna manera yo me doy cuenta que es que lo estoy aplicando continuamente en mi vida. Es decir, todo lo negativo le cuesta mucho más enganchárseme porque como me he montado yo mis... no sé si es mi... mis estructuras cerebrales o mi manera de funcionar está siempre orientado a la comedia entonces me cuesta mucho más estar triste mucho rato. Porque está claro que si acostumbras el cerebro a formar esas conexiones y activar las partes que son más alegres es una costumbre. Pues yo les puedo decir que funciona. En mi caso está funcionando. Hasta las ratas se ríen. ¿Las ratas? Las ratas. ¿Los gatos? No, ¿verdad? Esos no se ríen nunca. Me cuesta pensarlo pero a lo mejor dentro también tienen su sentido de humor y su corazoncito. Pero ese gato que lo pones del revés y la cara está igual. Lo pones colgando al revés y está... Es algo fascinante la capacidad de mantener el rictus del gato. Es verdad, es verdad. Reír genera neurotransmisores y hormonas como la dopamina y las endorfinas que nos hacen sentir bien y además tiene un impacto sobre la salud física porque aumenta la resiliencia del sistema cardiovascular mantiene la plasticidad neuronal relaja los músculos y te predispone a estar abierto a lo que te rodea. Por eso la risa fomenta la colaboración y la cohesión social. Hemos hablado de cómo podemos potenciar los efectos beneficiosos de la risa en nuestra vida diaria y lo mismo pasa con el sexo. Nos enseñan higiene sexual pero ¿por qué no aprender también a gestionar las emociones relacionadas con el sexo? Podríamos llamarlo inteligencia sexual porque para bien o para mal el sexo es una forma potente de comunicación con los demás. en el ascensor en el mediodía mi experiencia la vida en el mar es bien sabroso pues sería con la persona de la que estoy enamorada no donde sea pero que sea bien no en la mañana es demasiado tarde para mí en la cocina ya lo veis estos son algunos de los gestos y actitudes que generan a diario afecto bienestar y diversión y ahora os podéis hacer esta pregunta ¿qué soy? ¿un poco más bonobo o un poco más chimpancé? no es magia es inteligencia emocional me gustaría saber si el sol se apagará no es magia 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 ¡Suscríbete al canal!